Quiero regalarte un beso, comenzar de cero, explorar el mundo con tus ojos Solo quiero tomarte la mano, acercarnos tanto, que no quede espacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento, un espíritu en cada parte de mi cuerpo Te quiero para mí Quiero conocer a ti, cada detalle oculto en tu corazón Yo soy como el aire, tu respiración y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier lugar, de donde vayas tú Quiero despertar así, perdido en tu mirada y te abrazar a mí Quiero rentar el amor, lo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Es todo lo que quedó Desde el cielo a mí llegó, una especie de amor, que te juro que no conocía Que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó Que más oscuro rincón, me abrazaba cada noche en fría De su mano se iba a la agonía Yo no supe entregar, ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo pedía Era la noche en fría, era la noche en fría, era la noche en fría Olvida lo que no me decía, la verdad de todas mis mentiras Era blanco y yo era gris, era luna sin fin Una estrella y una estrella y de todas la más bella Estrela era ella Esos ojos de error que mi ego cometió Poco a poco de pesada, su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar Fue tiempo atrás, pues sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era mal que era un sol, el ojito en mi canción Olvida lo que no me decía, la verdad de todas mis mentiras Era blanco y yo era gris, era luna sin fin Una estrella y de todas la más bella Estrela de ella Era un ángel, era un sol, el ojito en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era mal que yo era gris, era luna sin fin Una estrella y de todas la más bella Estrela, ella Era bella Amén